Muy buenos días, buenos días en esta preciosa mañana. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana maravillosa de día miércoles. Estamos ya a febrero 14 del año 2024. Bendiciones para todos en este tiempo, amados, que el Señor nos está dando. Gracias al Señor por un amanecer más. Gracias al Padre, amén, porque Él ha sido más que bueno con nosotros y nos ha guardado, ¿verdad?, durante la noche. Bendiciones, amados, Dios les bendiga. Saludamos a todos los que se van conectando, a todos los que van a estar, ¿verdad?, aquí también bendiciones y saludamos a la radio Apocalipsis Network con nuestro muy querido hermano capellán Raúl Delgado. Dios les bendiga. Bendiciones para todos en esta mañana maravillosa. Estamos contentos de estar aquí una vez más, dándole gracias al Padre si todavía no lo has hecho. Dale gracias al Señor por este nuevo despertar que Él nos está dando. Así que estoy contenta. En este día estamos unas intercesoras acá conmigo. Así que si tienes una petición también, ¿verdad?, ya puedes ir enviándola y vamos a estar, ¿verdad?, intercediendo, uniéndonos contigo, orar contigo por tus necesidades. Recordando siempre, ¿verdad?, que la oración es la llave que abre y que cierra todas las puertas, amados, y que no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad?, que no hay nada imposible que Dios, ¿verdad?, no pueda resolver. En el libro de primera de Juan 4, 7, 8, dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Así que en este día, ¿verdad?, o normalmente que es donde, ¿verdad?, usted va a ver mucho rojo, mucho rojo va a ver este día. Creo que lo más importante poder ver, ¿verdad?, más lo que es, ¿verdad?, el amor y lo rojo, pero el amor del Padre. Amén. Así que creo, ¿verdad?, y vamos a estar hablando un poquitito en esta mañana, ¿verdad?, un poco sobre referente a lo que es el amor. Hoy, ¿verdad?, el mundo celebra un San Valentín, pero nosotros celebramos a nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó en la cruz un amor verdaderamente sin límites. También, así que me acompaña, ¿verdad?, conmigo están hermanas, ¿verdad?, de Texas, la hermana Pátima desde Georgia, hermana Margot, y desde aquí Miami está nuestra muy querida también Marbeli. Dios las bendiga, muchachas, en esta mañana poderosa. Salúdanos, hermana Lisette, ¿cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo está Texas? Bueno, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Texas está hoy, amaneció a las 6 de la mañana en 35. ¡Wow! Ahora que regresé está en 43, pero hay frío. Pero aquí estamos dándole gracias al Señor. Dentro de casa no necesitamos abrigo porque estamos con la calefacción, pero fuera sí hay que andar con bufanda, con gorro. Todavía el frío está candente aquí, pero le damos gracias al Señor que Él nos da un día más de vida, nos regala la bendición de respirar, de darle gracias por el amor y la benignidad de Él, por la amistad y porque hoy es un día especial para muchas personas. Muchas personas, un día como hoy, hace muchos años, se casaron, se comprometieron, los noviazgos, pero lo más importante es el amor del Señor, que ese nunca falla, ese es benigno, ese no tiene envidia, el amor lo es todo. Y en esta mañana estamos aquí para compartirle del amor del Señor. Les saludo a su hermana en Cristo, Lisette Murillo. Dios les bendiga. Eso es, eso es. Dios te bendiga más y gracias. Amén. Voy a dejar a la hermana Margot de último porque ella es la que va a estar, ¿verdad?, llevando todo este día de la programación. Hermana Marbeli, está con nosotros. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Salúdanos. Les saludo a todos. Gracias a Dios, gracias al Señor. Ahí está. Entonces, estoy contento. Y ahora está hermana Margot, ahora está hermana Pátima, a tu mecanera, la me lavando. Yo le pido las gracias al Señor en toda mi conexión. Hoy es tan lindo para avanzar. Amén. Amén. Dios te bendiga más. Muchas gracias por estar con nosotros, Marbeli. Ella es muy, muy, muy especial. Amén. Y muy especial también aquí en este programa. Amados, este, así que en este día, ¿verdad?, ya tenemos alemanas Dolores Gutiérrez Calero, está presente, está allí desde Nicaragua. Dios te bendiga, amada. En esta maravillosa mañana. Y si pueden, ¿verdad?, compartan este tiempo de oración. Es un tiempo que vamos a estar, ¿verdad?, intercediendo. Antes de dejar a mi hermana Margot, que es la que va a estar, ¿verdad?, dirigiendo este tiempo, solamente quiero, ¿verdad?, dejarle esta, este mensajito. Lo vi por ahí, me ocasionó un poco, ¿verdad? Y es, es verdad, personas, ¿verdad?, están enviando en este día, catorce de febrero, como decía el hermano Alicer, ¿verdad?, muchas se casaron en este día, catorce de febrero, y felicidades y feliz aniversario para los que, ¿verdad?, para los que se casaron en este tiempo. Yo digo, ¿verdad?, una cosa, y yo sé, ¿verdad?, que nosotros somos cristianas, amadas, y somos, ¿verdad?, nosotros conocemos del Señor, y muchas veces, ¿verdad?, hay cosas que el mundo, ¿verdad?, pues celebra. ¿De dónde viene San Valentín? Ya es otro, es otro tema, pero en esta mañana queremos enfocarnos solamente en el amor que el Señor, ¿verdad?, nos da hacia nosotros, ese amor, ¿verdad?, único, ese amor verdadero. Como yo siempre digo, ¿verdad?, posiblemente te puedan regalar las flores rojas. Yo no soy de rojo, esto es burgundy, yo no soy mucho de rojo, soy muy extraña. Yo soy muy extraña en eso, no soy de rojo, yo no soy de corazón, no me gustan esas cosas de corazón, pero bueno, este, respeto, ¿verdad?, cada cual, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, le gusten estas cosas, pero como yo siempre digo, yo creo que lo más importante, muchachas, es, ¿verdad?, que te podrán regalar unas flores, y acéptalas, si te van a dar flores hoy, hey, recibelas, ¿verdad?, este, pero como digo yo, ¿verdad?, las flores que tal vez te regalen, como esta belleza que todavía la tengo acá, de mi cumpleaños, que me mandó la hermana Yasmina, posiblemente que tus flores se te marchiten, ¿ve?, las flores, ¿verdad?, ya están, que se marchiten, que ya no están, ¿verdad?, de la manera que tal vez cuando te las regalaron, mira, ya las flores, ¿verdad?, tal vez te marchitan, las flores tal vez se te marchitan, el chocolate que tal vez te den, tal vez te lo comas, el peluche que te regalen, tal vez, ¿verdad?, el perro de tu casa se lo pueda, ¿verdad?, morder, te lo pueda comer, pero lo más importante de todo es, ¿verdad?, lo que queda, el amor, con que la persona te lo dio, yo, ¿verdad?, acepto, mi hermana Yasmina, ¿verdad?, y usted que ella me lo dio con muchísimo amor, yo creo que eso es lo más importante, amados, no tanto, ¿verdad?, los chocolates que te den, no tanto, ¿verdad?, las rosas que te den en este día, no tanto, ¿verdad?, el peluche que te regalen en este día, lo más esencial es, ¿verdad?, poder recibir ese amor y que ese amor esté, mi amado, no solamente un 14 de febrero, sino que estén todos los días, que todos los días podamos darle gracias al Señor y que todos los días tú puedas expresar ese amor a tu ser querido, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos en Cristo, que todos los días podamos, ¿verdad?, ser de un día, amado, un día del amor, todos los días, ¿por qué?, porque Dios es amor y nosotras, ¿verdad?, hemos recibido ese amor del Padre, que fue más allá todavía, se entregó una cruz por amor por nosotros, sin límites, amado, alguien ponía, ¿verdad?, en Facebook y me daba, ¿verdad?, un poco de chiste, de risa, pero se lo voy a poner para que también nosotros acá, ¿verdad?, nos ríamos un poco, ¿verdad?, porque también en todo hay sentido de humor, si necesitas una cita para este 14 de febrero, manden inbox, tengo cita bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, ¡ay, santo!, ahí por ahí pusieron otra, ¿verdad?, dice, y me dijo te amo, sin darme un beso, ni un abrazo, ni chocolates, tampoco lo publicó en las redes, solo murió en la cruz y resucitó por mí, ¡guau!, qué maravilloso, amado, es cierto, es cierto, es cierto, ¿verdad?, está bien que tú vayas, celebres, ¿verdad?, tu tiempo de amistad, si lo haces, no hay ningún problema, lo más importante es que no nos desenfoquemos de la palabra amor y su significado verdadero, mi amado, porque lamentablemente estamos viviendo en un mundo artificial, que todas las cosas son artificial, aún el amor que alguien te puede dar es artificial, pero el amor que Dios te da no es artificial, es un amor verdadero, es un amor único, así que, ¿verdad?, este, nada, en esta mañana es mi verdad, mi pensar, y yo, ¿verdad?, también, este, como digo, vuelvo y respeto a todos, ¿verdad?, pero el amor de Dios es el amor, ¿verdad?, el amor de Lava, el amor de nuestro Padre Celestial, es ese amor, ¿verdad?, que va más allá de. Quiero, ¿verdad?, saludar también, hermana Maura Rodríguez, está allí, dice, Dios las bendiga a todas en este hermoso día, el mundo celebra el día de Valentín, pero nosotras celebramos a Cristo, eso es amén, amada, Dios te bendiga más, aleluya, hermana Yasmina, desde Nicaragua, bendiciones para todos, dice ella, tengo mala conexión, por eso no pude conectarme, no te preocupes, tranquila, amén, pero lo importante es que estás allí, Dios te bendiga más, dice, Dios bendiga a cada intercesora, bendiciones para ti, amén, gracias, si pueden, ¿verdad?, compartan, dice ella, sí, se me olvidó, Dios mío, no te preocupes, amén, ya a mí le dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga más, y bendiciones para ti también, en esta mañana, hermana Yasmina nos envía un fuerte abrazo, amén, lo importante es que nos acompañes para orar, eso es amén, hermana Yasmina dice, bendiciones a todas, amén, bendiciones también para ti, amén, en esta mañana poderosa, el mejor, dice hermana Yasmina, el mejor y mayor regalo del amor es la salvación que nuestro amado Jesucristo nos dio, yo creo que en otro día hablaremos un poco sobre verdad, el verdadero amados, a veces verdad, nosotras, es como que, o sea, como aquel dicho que dice, donde va Vicente, va la gente, entonces miramos a hacer algo y queremos también, no amado, tenemos que tener mucho cuidado como hijos del Señor, sobre todo, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado en muchas cosas, Alejandría Norosco, Dios te bendiga, amén, aleluya, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amén, podemos decir un Dios te bendiga, podemos decir un te amo, hoy 14, mañana 15, después 16, 17, 18, y todos los días, y si es posible, verdad, también, esposito que estás allí, regala tus flores, no solamente un 14, regálalo el 15, regalo el 16, las hermanas aquí no se van a poner enojadas, si tú lo haces, si te traen ese desayuno como hace el esposo de la hermana Lizeth, hasta la cama, no un 14 de febrero solamente, te lo hace el 15, el 16, el 17, todos los días, amén, porque todos los días debemos de poder mostrar ese amor amado, el amor es Jesús, amén, así que, hermano Joshua, Dios te bendiga, desde Barranquilla, Colombia, bendiciones para ti, nuestro muy querido ingeniero del ministerio, todo tiene su tiempo entre nosotras, Dios te bendiga más, amén, aleluya, en esta mañana poderosa. Bueno, hay unas peticiones ya, amados, que han llegado, pero yo voy a dejar a la hermana Margot, que ella es la que está, de verdad, encargada de este tiempo, así que, Margot, Dios te bendiga y Dios te use. Dios te bendiga grandemente en esta linda y hermosa mañana. Pues la verdad, aquí estamos con un frillito, estamos a 42, amanecimos un poquito más alto que como de casual en otros días, que por decir ayer estuvo muy, estuvo frillito, pero también estuvo con mucho viento, entonces el viento jala todo, avienta todo y todo. Y yo la verdad, lo que quiero es que Dios venga, que ese viento me aviente la presencia de Dios, el amor de Dios, la comprensión de Dios, la misericordia de Dios, el cariño de Dios, la lluvia de bendiciones para usted, para conmigo, y para todas y cada una de mis lindas y hermosas hermanitas. En este día maravilloso, ¿verdad?, que hizo Dios, Dios día con día nos muestra su amor, su misericordia, su amor sin límite, su amor es increíble. Cuando nosotros vemos esa palabra y la vemos tal vez en la Biblia, de la palabra que dice amor, que es lo que más menciona, una de las palabras que más menciona, menciona y también que Él no solamente lo menciona, sino que con hechos Él nos lo demostró. En esta cruz del Calvario, ese amor sin límite, Él no tuvo límites para perdonar, Él no tuvo límites para perdonar a los que lo azotaron, a los que lo golpearon, a los que lo latigaron, a los que lo maldijeron, a los que le decían cosas, a los que los culparon. Él no tuvo límites y tampoco tiene límites con este amor para con usted y conmigo. Él no tiene límites. Su amor es infinito, su amor es grande, es leal, es sincero, es humilde y es verdadero. La verdad, ese amor que Dios nos da es el mejor amor que nosotros podemos encontrar. Ese amor que no nos pone condición, ese amor que no nos juzga, sino nos ama, ese amor que siempre nos perdona, a pesar de todo lo que nosotros somos. Él nos perdona. Y yo quiero compartir con usted el día de hoy una palabra maravillosa. Y quiero que me acompañe en Primera de Corintios 13 del 4 hasta el 8, lo vamos a dejar. Entonces, yo quiero que me acompañe y que veamos el amor de Dios, qué tan lindo es. Es el mejor amor que usted puede encontrar. Cuando nosotros nos arrodillamos con Dios y aún en medio de nuestras situaciones y circunstancias, nosotros podemos ver su misericordia. Es el gran cambio. Aún a pesar de que nos manifestemos en cualquier circunstancia, Él nos da este amor que nos da cada día más y más. Así que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Sucrante y Divino Espíritu. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. No se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y las ciencias. Y dice abajo en el versículo 13, yéndolos hacia abajo, dice, Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y qué lindo que es, que es verdad, el amor. ¿Y saben algo que nosotros podemos ver aquí? Él disculpa sin límites. Él confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor nunca muere. Vendrá, en cambio, un día en que nadie profetizará, nadie hablará en un lenguaje misterioso. Nadie podrá presumir una profunda ciencia. Y de verdad que hay muchas veces en que nosotros, el único que disculpa sin límites, ¿quién es? Dios. Dios, el único que confía sin límites, ¿es quién? Al que nosotros debemos de confiar y nos brinde esa confianza, es Dios. El amor, él espera sin límites. Él no pone límites. Él espera, es paciente, es benigno, ahí está. Él soporta sin límites. A pesar de todo lo que le hicieron al Señor, lo soportó. Y sin límites, lo soportó. El amor nunca muere. El amor de él nunca muere. ¿Sí? En esa cruz del Calvario, él nos demostró que aún después de que lo crucificaron, él siguió este amor. Y ahí está, ahí está ese amor en esa cruz del Calvario. Ahí está sin límites. Él venció la muerte. Él venció y nos dio a ver ese amor sin límites. Y a pesar de todas esas circunstancias, él no cambió. Su amor no cambió. Ellos pensaron que tal vez al estarlo crucificando, él se iba a quejar, él iba tal vez a maldecir o a poner. No, él nos demostró que no hubo caso a eso. Él nos demostró en esa cruz del Calvario lo que hoy ustedes tenemos que hacer. Él nos demostró con hechos lo que usted y yo tenemos que compartir. Él nos demostró lo que nosotros tenemos que hacer para perdonar. Así como él perdonó a cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Hoy lo debimos perdonar. Yo he visto gente, amado hermano, amado yo. Y a pesar de que hay personas que aún piden perdón, la otra todavía sigue con ese recorso, ese recorso. Hay personas que llegan y piden perdón y en todo corazón le dicen, perdóname, yo tuve la culpa, yo no hice, o viceversa. Pero la otra parte a veces en ocasiones todavía sigue allí, no dispuesta a perdonar, sigue con esa carga. Y qué feo es ese sentimiento que solamente lo pone el enemigo. Cuando uno llega con el hermano, con el amigo, a quien tal vez ofendió o no ofendió, pero quiso cumplirlo, el mandato de Dios. Y lleguemos a pedir perdón para que ese amor, seamos libres y ese amor esté ahí. Y cuando uno se siente libre, siente un amor, siente una paz, siente una tranquilidad, siente todo. Porque ese amor pasa toda barrera. Y hoy yo quiero decirle, hay personas que tienen 10 años y a lo mejor hasta traen cosas arraigadas de mucho tiempo. Y que tal vez algunas personas las llaman después del tiempo porque se olvidaron de que había algo allí. Y la otra persona ni les contesta ni nada, porque todavía sigue con esa raíz de amargura, ese pensamiento de no perdón, ese pensamiento de no amor. Y nosotros como cristianos tenemos que demostrar ese amor para ser libre, para tener un amor de verdad que nosotros podamos decir, ese es el amor que Dios me ha mandado. Ese es el amor que Dios me demostró en esa cruz del Calvario, que aunque lo golpearon, lo azotaron, lo latigaron. Dios siempre nos enseñó que debemos de perdonar, que debemos de amar. Porque donde hay perdón es el amor. Si no hay perdón, no hay amor. Y la palabra de Dios nos dice, si al que no vemos, no perdonamos o no amamos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no miramos? Cuando vemos esa necesidad, cuando vemos todo eso, se puede imaginar que nosotros podemos ver distintas situaciones difíciles. Y tal vez a la otra persona, en vez de ir a acariciar y demostrarle, así como nos demostró el Señor ese amor también, que cuando llegó con el samaritano que llegó, pasó allí y atendió a esa persona que estaba allí. Qué lindo amor demostró. Usted y yo tenemos que hacer ese mismo amor para todos los necesitados, para todos los enfermos, para todo el que lo necesita. Y orar los unos por los otros, demostrando el amor de Dios. Entonces, venga bien, pastora que quiere decir algo. Amén, amén, amén. Muy bien, tenemos a la hermana Nelsi, también está acompañándonos, para que sepas, ¿ok? Está acompañándonos también la hermana Nelsi en línea. Dios bendiga, pastor Rodríguez, está allí. Pastor Rodríguez desde Nicaragua, bendiciones para ti, amado. Gracias por acompañarnos en este día. Hermana María Lourdes Cáceres, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor al prójimo que lo veo, ¿cómo puedo amar al Dios que veo? Eso es amén. Eso es amén. Y eso es así. Nosotros, si al que veo no le doy amor, ¿cómo voy a amar a Dios? Para poderle demostrar a Dios que de verdad yo voy a ir a su presencia, necesito estar sin deudas. Sin deudas, sin deudas aquí en la tierra. Sin deudas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo que todavía nos lo recuerda, dice la palabra de Dios, que Él nos traerá a memoria cada situación. Y a veces cuando Dios nos trae a memoria, ¡hey, se te pasó esto! Acuérdate de la hermana. Tienes que volver, ir, deja tu ofrenda ahí, guárdala tantito en lo que vas con ella. Le pides perdón, la amas, la abrazas y le dices, aquí estoy. Hoy, perdóname, unámonos, porque el enemigo es astuto. Si usted hizo cinco cosas buenas y una mala, el enemigo es tan astuto de solo recordarle la mala. Él no le va a decir las cinco buenas que usted hizo, solo la mala. Y esto es lo importante. Borre, dígale, ataque al enemigo a través de su mente y dígale, ¡eh, eh, te equivocaste conmigo! Mi mente le pertenece a Dios y todo mi corazón a Dios. Yo se lo he entregado a Él y Él me ha hecho feliz con este amor que me ha brindado. Y hoy yo se lo quiero demostrar a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, a cada uno del que está allí. Cuando hay perdón, cuando hay amor. Este amor abarca todo, dice la palabra de Dios, el amor todo lo sufre. Ahí lo dice todo, todo lo sufre. Él lo sufrió, Él lo sufrió, todo lo espera. Esperamos todo. Él lo esperó y sigue esperando por los que no le han aceptado, por los que no le han recibido, por los que se lo han dejado y no se han reconciliado. Hermano mío, este es el momento. Este es tu momento. Este es el momento que no tienes que perder esta oportunidad de decir al Señor, aquí está. Yo quiero entregarme mi corazón para que usted, Señor, me comparta ese amor y me ponga a trabajar. Trabaje conmigo para que ese amor empiece a fluir, a fluir, a fluir y ser alguien que pueda transmitir ese amor, que pueda dar perdón para que ese amor empiece a trabajar conmigo. Es lo más hermoso. Así que yo le invito que si usted no ha conocido al Señor, usted no le ha aceptado, no le ha recibido, este es tu momento. Díale al Señor, Señor, ayúdeme que entre ese amor conmigo. Que sea partícipe de mí y que me ayude a guiarme cada día, que esto venga de día con día, que yo aprenda que aunque me ofendan, aunque me digan, aunque pase lo que pase, yo empiece a compartir y a dar amor. Que se pueda ver en nuestro rostro ese brillo de amor. Así que yo le digo, y lo invito en esta hora, para que vengan los pies del Señor. Este es tu momento. Dios te está esperando. Dios te ha dado un libre albedrío. Él no quiere entrar a tu corazón a la fuerza. Él quiere entrar a tu corazón con amor. Que tú le abras la puerta y Él entrará allí. Y Él demostrarte ese amor. Y cuando tú veas ese amor de Dios, vas a brincar de alegría, de felicidad. Porque el amor es, wow, maravilloso. Cuando uno tiene amor, salta de alegría. Quiere abrazar a todo mundo y todo. Y el amor es todos los días, los 365 días del año. Es un amor de verdad que rebosa. Yo quiero que mi copa rebose de amor. Yo quiero que mi copa rebose de alegría. Yo quiero que mi copa rebose de todas las bendiciones de Dios que Él nos da. De todas esas promesas maravillosas que solo Dios nos la puede dar. Y yo sé que sí. Yo quiero preguntarle a mi hermanita a usted. Para usted, ¿qué es el amor, hermanita Lisette? Amén. El amor todo lo puede. El amor es benigno. El amor no es actancioso. El amor no tiene envidia. Así como dice la palabra. El amor no embanece. Pero hay que dar siempre gracias a Dios. Y creo que muchas personas necesitan el amor de Dios. Y cómo podemos dárselo a través de la oración. A través de la intercesión. Que para eso, ¿verdad? El Señor nos dio ese... Él nos regaló ese sacrificio en la Cruz del Calvario. No sé... Déjenme decirles que es impactante cuando pensamos y meditamos el amor de un padre hacia un hijo. Hay personas que en este momento están sufriendo la pérdida de un ser querido. Tengo una amistad que el día de ayer pasó a la presencia del Señor, su papá. Y yo lo conocí hace años al Señor. Y es muy impactante el dolor de un hijo por la pérdida de un padre. Ella era, como decimos vulgarmente, uña y carne con su papá. Pero es muy triste. Porque es triste en cierta forma porque vemos que ya el cuerpo se va a quedar ahí. Pero lo más importante es que confiemos y como hemos creído en el Señor, su espíritu, ¿verdad? La verdad, en ocasiones hay días, ¿verdad? Que hay situaciones tristes. Pero también nos gozamos con este amor que Dios nos da, ¿verdad? Porque nos ponen hermandad, nos ponen unión, que cuando hay una pérdida, Dios con este amor nos pone unidos para que todos nosotros estemos unidos orando por esta paz, por ese consuelo para los hermanitos que quedan. Y eso es la unidad, la unidad hace la fuerza, porque nosotros tenemos siempre que estar unidos orando los unos por los otros en necesidad, en pruebas, en tristezas y en agonías y en todo, en toda estación, en toda necesidad, en todo momento, orando los unos por los otros. Pero este es el verdadero amor. ¿Qué es este amor que nosotros tenemos que tener? Así es que en esta hora, sin más triángulo, vamos a orar con las mujeres que con ellos. Este es el momento, este es el momento que al enemigo no le gusta, pero este es el momento del amor, de demostrar el amor con oración, uniéndonos todos con un mismo sentido. Así es que vamos a orar, le voy a pedir a mi hermanita Nelcy, ya que está en línea, que ore por mis hermanitos, este, por toda la familia Durán Valladares, por mi hermanita Gaby. Amén, 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 que Dios bendiga, ¿verdad? Todos, la hermana, ¿verdad? Olga, le damos la bienvenida también esta mañana. Dios te bendiga, mi amada. Amén, damos la bienvenida también a la hermana Yasmina. Dios te bendiga desde Nicaragua. Bendiciones, gracias por estar, ¿verdad? Con nosotros en esta mañana de intercesión, donde, ¿verdad? Pues, este, usted sabe que el mundo se está volcando, pero me agrego a las palabras que dijo Lisset. No sé si estamos hablando de la misma persona, pero, ¿verdad? De la iglesia de Hollywood, nuestra muy querida, ¿verdad? Griselda Hernández, el día de ayer, pues, ella tuvo, ¿verdad? Que pasar este golpe tan fuerte como, ¿verdad? Perder a su padre. No me puedo imaginar ese dolor tan terrible que ellos, ¿verdad? Deben de estar sintiendo, aunque sabemos que él ya fue a la presencia del Señor, sabemos, ¿verdad? Que eso nos da alegría y sé que también a ella también, porque, pues, su papá, ¿verdad? Son personas, ¿verdad? Cristianas, ya están, ¿verdad? Ya descansando, pero no deja, ¿verdad? De sentirse esa separación de padre y de hija. Así que, este, yo sé que muchos se están celebrando el día de hoy, amor, muchos chocolates, muchos, ¿verdad? Este, peluches, muchas flores, pero también debemos recordar, ¿verdad? Como decía la hermana Margot, que también hay otra persona, ¿verdad? Que nosotros podemos enseñarle ese amor haciendo esto que estamos haciendo, orando, ¿amén? Así se demuestra también el amor, ¿verdad? Amén. Así que, vamos a orar, ¿verdad? La hermana Nelsi ya está aquí en línea. Dios te bendiga, amada. Amén. Y usted tiene, ¿verdad? Pues, esta intercesión. Amén. Dios me lo bendiga, amada, mis amadas. Amén, amada. Ten el aire ya. Amén. Vamos a orar por la familia Durán, para que sea el Señor, glorificándose de manera especial, en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo de todas las personas. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos en esta mañana y te bendecimos, y te glorificamos, Señor, por Dios te vuelve. Y para siempre, tu misericordia, Señor, recibe toda la gloria y la honra, la alabanza, toda adoración y todo el honor, mi Dios, a toda la primititud de Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para la gloria y el nombre de tu nombre, Padre eterno en esta hora mis reyes, reyes, Señor oh, nos unimos, Señor en unidad, Señor como te quiere, Señor oh, Padre de la gloria en ese amor, en ese verdadero amor, Padre que usted no ha dejado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado su único Hijo mi Génito, para que todo aquel oh, no se pierda, mantenga la vida eterna, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, en esta hora mi Dios amado, te entrego a la familia Durán, usted conoce Espíritu Santo, el motivo Señor, cada día más, Señor abrázalo, Espíritu Santo de Dios, dale fuerza de tu fuerza, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abrázalo con ese amor, ese amor suyo, alabados en nombre del Señor, porque no hay otro amor tan grande como el tuyo, mi Dios en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, mi Dios en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo bendígalo, que sobreabunde Señor, dale fuerza de tu fuerza inyecta vigor, vitamina fortaleza de los árboles, Señor bendígalo, Señor, tanto espiritual, intelectual social y física, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor oh, Espíritu Santo que necesidades, Señor sea usted supliendo a la conforme a tu voluntad y tus riquezas en gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, mi Cristo en el nombre poderoso de Jesús sea usted trayendo, Señor fuerza de lo alto, mi Cristo consolando, Señor, los corazones tristes, Padre de la gloria para tu nombre, y honra, si lo va en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria tuya, Señor y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, y todo lo hoy, esta acción porque solo a usted le pertenece en toda, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos Espíritu Santo, porque solo usted lo hace, nadie más puede hacerlo, llegar allí donde la familia Durán, Espíritu Santo no importa la distancia, Señor y abrazarlo, Señor, de manera especial, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dejame la familia Durán en tus manos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Amén mucha bendición Padre Celestial, venimos orando Señor, clamando e intercediendo Señor, oh Dios bendito, te pedimos Señor, te presentamos en esta hora a los carceleros, Señor aquellos hombres que están, Señor cuidando de los presos, te pedimos Señor, que tú los ayudes, que tú les des paz, que tú les des Señor sabiduría y paciencia, para que ellos puedan tratar bien a las personas, que aunque han cometido delitos, Señor, pero que ellos tengan amor hacia esas personas, así Señor, te presentamos a los policías, Señor, oh Dios mío, ten misericordia de ellos, guárdale Señor y bendícelos por el trabajo que hacen, oh Dios mío, protégelos porque ellos también necesitan tu protección, Padre, tú nos has mandado a orar por las autoridades, te pedimos Señor, que tú los ayudes y los bendiga, que los proteja porque ellos tienen su familia también, mi Dios, oh Padre, te pido por los indigentes, Señor, aquellos que que necesitan, Señor, necesitan de ti más que todos, Señor, más que un plato de comida, más que una ropa de vestir, Señor, oh Padre celestial, ayúdalos a encontrarte, ayúdales, toca su corazón, Señor, y proveeles, Padre, lo que necesitan, también te pido por los niños sin hogar, Señor, Dios mío, te pido por esas criaturas, Señor, esas personas que son niños, Señor, que no tienen un hogar donde vivir, no tienen un padre, no tienen una madre, no tienen una figura, Señor, de familia, te pido, mi Dios, que tú los protejas y los bendiga, que tú los ayudes, Señor, oh Padre celestial, te pido que proveas todo lo que ellos necesitan, Dios bendito, así como dice tu palabra en en Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero tu amor nunca dejará de ser, mi Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, gracias Padre celestial por este día, así como muchos celebran el amor, nosotros celebramos el amor tuyo, mi Dios, te damos gracias Dios por ese amor tan inmenso, gracias mi Dios, porque podemos interceder por los que están en Facebook, por los que están en YouTube, por los que están escuchando, Señor, a través de la radio Apocalipsis Network, gracias Señor, porque nos has permitido orar, mi Dios, por todas estas peticiones, te doy gracias, Señor, por tu bendición y por tu amor, y por tu gran misericordia, mi Dios, o sea, nosotros, gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, amén. bendito y alabado sea el nombre del Señor, damos toda gloria y toda honra en esta mañana, mi Dios amado, para ti, Señor, porque solamente tú, mi rey de la gloria, eres merecedor de honra, de alabanza, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, en unidad con mis hermanas, Padre de la gloria, orando, clamando, intercediendo, Señor, mi Dios amado, demostrando en este acto el amor que un día tú derramaste sobre nuestros corazones, mi Dios amado, ahora en el nombre poderoso de Jesús, presentamos delante de ti, mi Dios amado, a cada presidente, cada gobernador, Señor, cada autoridad de cada país, Señor, que tú creaste en las palmas de tus manos, Señor, que tú dibujaste con tus dedos poderosos, mi Dios amado, presentamos a cada una de esas autoridades, cada uno de esos presidentes, cada uno de esos gobernadores, Señor, cada una de las autoridades de cada uno de los países, en tus manos las ponemos, en tus brazos de amor las depositamos, Señor, necesitamos, mi rey de la gloria, autoridad, mi rey de la gloria, autoridades en nuestros países que tengan amor, Señor, autoridades en nuestros países, mi rey de la gloria, que te conozcan a ti, Señor, necesitamos que el poder de Dios fluya en cada autoridad, en cada presidencia, en cada gobernación, mi Dios amado de la gloria, necesitamos que tu poder, Señor, se derrame sobre cada una de estas autoridades, Señor, para que puedan gobernar con amor, para que puedan gobernar con justicia, para que puedan, mi Dios de la gloria, Señor, representar el reino de Dios aquí en la tierra, Señor, venimos presentando a cada una de las autoridades, mi Dios amado, de cada uno de los países, mi Dios amado, de este mundo, mi Dios, tu palabra dice que nos tenemos que sujetar, Señor, tu palabra me enseña que debemos de orar, Señor, por nuestras autoridades, los cubrimos en el nombre poderoso de Jesús, los cubrimos con la sangre poderosa de Jesucristo, cada autoridad, cada presidencia, cada gobernación, Señor, de cada país, los cubrimos en esta hora, Señor, levantamos un vallado de ángeles, Padre de la gloria, Señor, ángeles de sabiduría para ellos, mi Dios amado, que la sabiduría de lo alto, mi rey de la gloria, sea quien gobierne cada país, que la sabiduría de lo alto, Señor, mi Dios amado, llene la mente de cada uno de los presidentes, mi Dios amado, de cada una de las autoridades, Señor, para que gobiernen con justicia, para que gobiernen con amor, Señor, para que puedan ejercer, mi Dios amado, este gobierno justo, mi Dios, en cada uno de los países, Señor, en el nombre poderoso de Jesús presentamos, Señor, a cada uno de esos hombres, cada una de esas mujeres diputados, en asamblea, en las congregaciones, mi Dios amado, te los presentamos a cada uno de ellos, Señor, mi Dios, seas tu espíritu santo tratando con cada uno de ellos, Señor, sea tu espíritu santo transformando corazones, si tiene que transformar, sea tu espíritu santo llenándolos de amor, llenándolos de bondad, que en el lugar donde tú los has puesto, mi rey de la gloria, ellos puedan ejercer con amor y empezar a ver al prójimo, Señor, como debemos de verlos, como nosotros mismos, Señor, y en el lugar donde tú los has puesto, ellos puedan ejercer, Señor, mi Dios amado, para ayudar al prójimo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, también en esta hora yo te presento, Señor, a cada uno de esos hombres, mujeres, niños, ancianos, los inmigrantes, mi Dios amado, todos aquellos que están saliendo de su lugar de nacimiento, están dejando su tierra, están dejando familia, están dejando sus heredades, Señor, mi Dios, y solamente tú conoces la situación por lo cual lo hacen, yo te presento a cada uno de ellos, Señor, muchos quizás, mi Dios amado, ya no podrán ver el día de hoy, muchos quizás, Padre de la gloria, en ese camino, en ese tránsito, buscando la mejoría de sus vidas, muchos de ellos la pierden, Señor Jesús, yo te presento a cada uno de estos hombres, a cada una de estas mujeres, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús una cobertura especial sobre cada niño inmigrante, Señor, cada niño, Señor, que no tienen noción de lo que está sucediendo, mi Dios amado, pero que sus padres lo llevan buscándolo a buena vida para ellos, mi Dios amado, yo te pido por cada uno de ellos, mi Dios amado, de la gloria, Señor Jesús, dice tu palabra, mi Dios amado, de la gloria, que tus planes, Señor, tus planes son mejor que los que el hombre tiene, mi Dios amado, de la gloria, guarda, Señor, cada vida, protege, Señor, cada alma, Señor, mi Dios amado, de cada una de estas personas, Señor, que en su mente están buscando, Señor, lo mejor para su vida, lo mejor para sus hijos, lo mejor para sus familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú, mi Rey de la gloria, guardando, protegiendo, Señor, proveyendo lo que ellos necesitan, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús en este día, Señor, yo bendigo tu nombre, Señor, mi Dios amado, y te doy gracias, Padre, en esta hora, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, que lindo es el Señor y que lindo que podemos disfrutar de su amor, de su misericordia, como dice su palabra, que fue tan grande el amor, fue tan inmenso su amor que dio a su único hijo, un único hijo con un valor incalculable, un único hijo que le daba esperanza, un único hijo que vino a salvar el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, es por eso que estamos aquí en esta mañana, es por eso, es por eso que arde nuestro corazón, para que tu vida no se pierda, para que puedas alcanzar el grande amor de Dios, un amor inmenso, decirle un himno, oh amor de Dios, tu inmensidad, tu inmensidad, tu inmensidad, el mundo no lo podrá contar, porque en tu explicación y que nosotros por más que tratemos de imitarlo, se nos hace tan difícil alcanzar, imitar tan grande amor de Dios, pero en aquella cruz se el vertió toda la sangre para darte vida, para darte salvación y para darte esperanza, en esta mañana si tú no has alcanzado esa esperanza, si tú no has disfrutado de esa libertad, te invitamos, te invitamos, te invitamos a que disfrutes un día como hoy del grande amor de Dios, Él quiere salvarte, Él quiere perdonar tus muchos pecados, Él quiere libertar tu vida de toda la vida, de todo aquello que no te permite ser libre y ser feliz, y sobre todo Él quiere darte una esperanza para una nueva vida, porque eso es lo que nosotros tenemos, por eso estamos aquí, porque tenemos una gran esperanza y la queremos compartir contigo, queremos que tú disfrutes de ese gran amor de Dios, vamos a hacer una oración por ti en esta mañana, y pedirle al Señor que toque tu corazón, tu vida, tu vida, que puedas recibir lo que nosotros recibimos, y por eso estamos aquí hoy, porque lo queremos compartir contigo, te doy gracias Señor, gracias Señor, porque eres tú, eres tú Señor, obrando, contentando, Señor, haciendo cambios en la vida de cada uno de nosotros a diario, porque cada uno de nosotros, aun cuando hemos sido salvos, tenemos algo que decirte, algo Señor, que añoramos, algo que soñamos, algo que deseamos y necesitamos de ti, que lindo es saber que tú nos tratas a todos, Señor, alrededor del mundo, de una manera tan particular, de una manera tan única, Señor, tú no nos tratas como muchos, Señor, como a muchos, Señor, como sin conocernos, no, Señor, tú conoces mi nombre, mi apellido, tú conoces de dónde vengo, conoces mi familia, conoces mi entorno, conoces mi pasado, mi presente, mi futuro, y así Señor, lo conoces de cada uno de los que nos ven y nos oyen, y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que a través de tu Espíritu Santo, seas tocando los corazones de aquellos, Señor, que han endurecido su corazón a ti, ablanda, Espíritu Santo, ablanda corazón hoy, Señor, y que hoy, Señor, es tu primera vez en su vida, puedan, Señor, sentir el verdadero amor, cuantos andan por el mundo buscando amor, buscando, Señor, ser reconocidos, buscando, Señor, alguien que nos acepte, hoy tú llegas a su corazón, hoy tú llegas dando vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu amor que sobrepasta, Señor, todo entendimiento, así como tu paz, generará su corazón, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Amén, 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 medications I. Gloria sea al Señor damos gracias a Dios siempre hay algo hermoso que nosotros podemos ver y yo quiero que esta jovencita que yo voy a presentar aquí que es Marbeli es una bendición grande porque Dios a través de esos niños yo tengo uno también y a través de cada uno de esos niños cuando yo hablo de estos niños a mi me parte mi corazón me parte mi alma porque realmente y no me parte por compasión que usted diga ay es que le tienes pesar no me parte porque yo quisiera ser como ellos con un amor puro una pureza de amor que ese amor es tan bello que el Señor no lo demostró en la Cruz del Calvario ese amor que tiene esa niña es maravilloso y hay gente a mi me ha tocado gente tan ingrata que ve a estos niños y los desprecian y hacen cada gesto a veces cuando se les arrima y no se dan cuenta que ellos ni entienden ese gesto de maldad que a veces que aunque ellos le hagan tanta cosa a estos niños ellos todavía le viven sonriendo y no importa que los avienten que le digan ellos van y los quieren hasta abrazar ese es el verdadero amor ese es el amor más hermoso esta niña esta jovencita tiene un amor muy grande yo les pido que solo vean su rostro y vean la inocencia de ese amor vean con que amor cuando usted vea un niño de ellos el rostrito se lo ve inocente con un amor puro y eso es lo que yo quiero compartir porque la verdad a mí en lo personal me parte el corazón cada vez que voy con mi abelito a esos eventos veo a tantos niños en tantas situaciones porque el Down Syndrome es de diferentes etapas diferentes situaciones unas más severas otras más duras unas más difíciles con mucha cirugía ya que el mío ha tenido mucha cirugía pero Dios lo tiene de pie todo aquí pero con un amor les rebosa les rebosa yo quiero ese amor así es que yo quiero dejar a mi Marbeli que es un gran amor yo la quiero dejar para que ore por esos niños especiales para que ore por todos esos niños especiales por esa gente que no comparte ese amor con ustedes yo quiero que pidamos de la Marbeli de todo corazón que Dios les dé amor a esas personas para con ustedes estamos demostrando este amor tan maravilloso que ustedes tienen los amo de verdad los amo amén Marbeli que Dios les bendiga a todos y ahora yo tengo las flores aquí que este Señor está en todas las tierras oh wow y yo amo entonces mi corazón entonces mi corazón lindas personas porque yo amo entonces mi corazón entonces la tiene esa fuerza es para entonces la tiene también ahora vamos ahora vamos a orar con todas las mujeres tan bellas y que lindas vamos a orar para el poder de Jesús amén te lo que da mentira toda la hora me dio gracias Jesús no nos puede hacerle de tu palabra toda la hora de tu vida para tu pueblo sino gracia gracias el Cristo no está abierto él está vivo oh ma seke mamasai el destino de todas las oro para la gracia el destino de todas las oro que tu mente envalde esa gracia oh ma seke mamasai el destino de todas las oro para la gracia gracias a todos las mujeres lindas tu palabra el destino de todas las oro mi Dios no hay nadie para quitar a tu dar la mente masaca mamasai el destino de todas las oro a la oro mi Dios el destino de todas las oro para la gracia gracias de todas las gracias 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 de todas las mujeres bellas Peseosa, mamá, sé que mamá soy En el destino, yo no doy la obra Por la gracia Gracias, Señor, muchas mujeres Dios mío, amamos Saludores por la gracia Gracias, mi Dios, yo no pido Tu vida para tu pueblo, Dios Y también A los niños también, Señor Gracias Entonces, ojo a los niños Entonces, a ellos, Señor Gracias, Señor De la criada de un día, todas las obras de oro Por la gracia Gracias, Señor De la criada de un día, todas las obras, mi Dios Oh, mamá, sé que mamá soy En el destino, todas las obras de oro Por la gracia Gracias, Señor Que me tenedas a mí también, Señor Bendice el humo de ella Por la gracia En el destino, todas las obras de oro Por el nombre de tuyas, ¿sabes? Oh, mamá, sé que mamá soy En el destino, todas las obras de oro Para ti, oh, mamá, sé que mamá soy En el destino, todas las obras de oro Por la gracia Muchas mujeres lindas Preciosas, Dios mío En las manos heredoras Yo voy a elegir Soy a ti, mis hervas En el destino, todas las obras de oro Amo a la patina Amo a la patina Amo a la honra Amo a la marco Amo a la patina En el destino, todas las obras de oro Amo a la patina Amo a la patina El destino, todas las obras de oro amén y amén oh santo, santo, santo santo, gloria a Dios que mejor manera verdad de poder cerrar este tiempo, aleluya gloria al Señor Dios es bueno aleluya, gloria al Señor aleluya esta es la presencia del Señor aleluya, gloria a Jesús oramos por la vida de Marbeli que Dios te siga bendiciendo Marbeli, gracias aleluya, que Dios bendiga su vida, que le siga dando salud, que bendiga a sus padres a la hermana Adela, el hermano Marvin, amén, que han hecho un gran un gran trabajo para ellos también, que Dios bendiga a sus padres también y sus necesidades amén, cada día que Dios también verdad sea con ellos amados, solamente las personas verdad, los padres que tienen hijos así, con esta verdad condición amado, saben verdad lo que tienen que pasar, pero que lindo que hay un amor, verdad, ese amor tan grande, ese amor de mamá ese amor, verdad, de papá ese amor de la mamá de Marbeli, amadas, que usted sabe, esta niña, ustedes no saben, pero la mamá siempre está activa todo el día, llevándola a una actividad acá, a otra actividad a otra actividad, bueno marco, verdad, tú tienes abdelito y también tú haces lo mismo, amén, aleluya así que Dios los bendiga, de verdad que sí, por ese amor incondicional ese amor, verdad, que va más allá, amadas, hay una presencia hermosa del Señor no porque Marbeli, verdad, haya tomado amado, sino que cuando esta niña toma el micrófono, hay algo que verdad, sale de ella, es es algo verdad, hermoso, como el Señor verdad, la toca, como el Señor la usa de una manera especial, amén así que en esta mañana, verdad agradecemos a cada una de ustedes por haber estado con nosotros, quiero despedirme con un video de último, verdad, mostrando amado, porque alguien decía por ahí el amor, verdad, mostrándolo con acción, es algo verdad, que es hermoso, una cosa decir las cosas, pero otra cosa es poder, verdad, que podamos ver, amado, verdaderamente ese amor, alguien te puede decir te amo, un 14 de febrero solamente, pero después mañana te está tratando, verdad, verbalmente físicamente, mal, aleluya alguien te puede dar las flores hoy, te puede llevar los chocolates te puede llevar los peluches, pero el día de mañana, verdad, tal vez te está sacando muchas cosas el amor es todos los días amado, es lo más importante es todos los días poder enseñar, verdad, ese ese amor, y como lo enseñamos también, verdad, con acción accionando, porque Dios también es un Dios de amor y él accionó y demostró ese amor entregándose él en la cruz del Calvario, amén y no se quedó allí lo importante es que se levantó así que Dios bendiga a todos los hermanos de Radio Apocalipsis Network nos han mandado peticiones han entrado muchas otras peticiones más, amén, pero yo creo que por el debido el tiempo, verdad, ya no vamos a poder leerlas todas, amén, pero en el nombre de Jesús, verdad que el Señor sea bendiciendo cada una de estas vidas quiero pedirle a hermanas Dorailer que sea orando, verdad, en general por este tiempo de este bendiga Doraily gracias por estar con nosotros por este tiempo nada más Doraily y luego, verdad, vamos a poner este video amén que Dios les continúe bendiciendo a cada una se ven hermosas y no solamente se ven hermosas son hermosas les amo a cada una Dorailer es un placer conocerte por acá muy bella Dios te continúe usando para su gloria y honra y antes de orar quiero dejarles con primero de Corintios 13 4 5 que es el amor la Biblia nos dice que el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor y cuando amén gloria a Dios por su palabra cuando venía de camino y leía el tema de hoy amando sin límites Dios me recordó que cuando Él nos ama sin límites nosotros aprendemos a adorarle sin límites y cuando le adoramos sin límites recibimos sin límites no le amamos por los beneficios sino porque Él nos enseñó a amarlo primero Él nos amó primero amantísimo Padre Celestial te damos Jehová la gloria y la honra Padre honramos tu presencia te doy gracias Señor Dios mío por permitirnos un día más de pies un día más de vida un día más de salud gracias Señor Dios mío por cada alma que se pudo conectar en este día de hoy y por aquellas que se estarán conectando después que se acabe esta programación lo bendecimos a cada uno de ellos en tu nombre poderoso Jesús bendecimos a nuestra misionera Yami y a todo el grupo que se unió en este día de hoy las que se han unido anteriormente y las que se unirán en el futuro en el nombre de Jesús Padre Señor Dios mío mira aquellas personas que no han conocido de tu amor que todavía no tienen un encuentro contigo que ellos puedan hoy sentir ese amor que sobrepasa Señor Dios mío todo pensamiento que sobrepasa todo esquema en el nombre de Jesús declaramos que hoy corazones que han sido corazones que antes eran blandos como un pan y se han convertido en corazones de piedra hoy empiezan nuevamente a sentir tu presencia a sentir ese amor Señor Dios mío que en manos de la cruz del carvario gracias Señor Dios mío por tu amor por tu entrega por tu sacrificio Señor Dios mío que todavía lo tenemos presente gracias porque no fue en vano te damos Jehová la gloria y la honra y esto no solamente el día de hoy Padre queremos hacerle saber al mundo que tu amor es todos los días y hasta la eternidad en el nombre poderoso de Jesús te abrazamos Señor Dios mío gracias porque tu presencia te dejaste sentir tu presencia se siente Padre gracias Señor te damos Jehová la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y de antemano te damos gracias también Señor por contestar cada petición de la que se han puesto en el programa y aún aquellas que no se han puesto pero que tú conoces en los corazones y en las mentes de todas esas personas que están en necesidad tú das acuerdo a tus riquezas en gloria para tu gloria y honra papá en el nombre de Jesús amén les amo amén amén gracias por haber estado con nosotros Doraily amén amén rapidito liste despídete Dios les bendiga en esta hora y recuerden si necesitas alguien que te ame Jesucristo dio su vida por ti y por mí y es el único que te va a dar el amor sin esperar nada a cambio bendiciones eso es amén Yasmina Nicaragua gloria a Dios gloria a Dios Dios me les bendiga a todas y cada una hermana Olga bendiciones mi hermana pues dándole gracias al Señor dándole gracias al Señor verdad por ese amor inexplicable que Él tiene por cada una de nosotros es algo que debemos de vivir agradecidas agradecidas por ese amor que Él derramó aún siendo nosotros pecadores ese es el verdadero amor a cada mujer cada varón que está escuchando que está viendo este video si sientes un vacío en tu corazón Cristo lo puede llenar con ese amor puro y con ese amor inexplicable Dios me les bendiga a todas un fuerte abrazo desde Nicaragua para cada una de ustedes amén amén Margot y gracias por habernos dirigido este tiempo Margot despídete yo la verdad sigo con sentimientos encontrados soy muy llorona muy sentimental welcome to the club la verdad el amor es maravilloso es benigno es leal el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta y como madre de un niño discapacitado lo puedo decir con toda la extensión de la palabra el amor es maravilloso cada vez que veo a Marbel y a mi niño ni usted puede ver esta niña yo le digo véala que con eso va a contagiar ese amor vamos a llorar por un amor tan maravilloso yo quisiera que que usted viera carmelito la verdad lleno de amor yo lo dejo con esto todo lo espera todo lo sufre todo lo soporta soportemos nosotros también el señor lo soportó nosotros lo tenemos que soportar también porque un día le veremos allá y nos abrazaremos con él y nos abrazará ese amor infinito sin límite bendiciones para todas mis hermanas queridas las amo en el amor de Cristo amén 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 directora también de oración de intercesión de oración jardín de oración de la iglesia de Pentecostal en María y a templo Lobos en Texas amada despídate en esta mañana un momentito le ponemos le ponemos un momento un momento ahora ahora gloria al señor en primera de Corintios 4 verso 7 dice amados amémonos unos a otros hay una orden verdad porque el amor es de Dios no es de nosotros nosotros no somos capaces de amar solamente podemos amar porque Dios nos lo da Dios nos ha amado primero y podemos dar todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor así que tenemos un día lleno del amor de Dios el amor que necesitamos todos los demás pueden ser añadiduras pueden ser cortos pueden ser muchas veces no son reales no leales hay otros que si vienen de Dios porque Dios es amor pero lo importante es que nos enfoquemos en el amor Dios les bendiga que tengan un distinto día muchísimas gracias amada Marbella y te quiere despedir Dios les bendiga a todos y todos amos todos que nos son y dame todos amos todos que nos son por ti para tus hijas para tu familia gracias amén 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 que belleza que belleza bueno no me quiero ir verdad sin saludar algunos hermanos que están aquí tenemos verdad la hermana Mari Santos Dios te bendiga amada María Lourdes Cáceres seguimos orando por ti amada y sabemos que Dios verdad seguirá haciendo cosas maravillosas en tu vida en tu casa en tu familia Capellanía Distrito Central amén Dios bendiga gracias por haber estado con nosotros en esta mañana amén pastores también pastores mira quien está aquí mira quien está aquí pastores Capellan Kenny y nuestra muy querida pastora Stephanie Cosme los pastores nuestra hermana verdad Doraelie de la iglesia de Dios Pentecostal MI de Liberty City Dios te bendiga más amada amén dice ella verdad que eres única Marbelis eso es amén ella dice verdad una bendición Doraelie so proud of you princesa bella de Dios eso es amén aleluya a todas Dios me las bendiga dice ella de gran manera las amamos le amamos amén amén gracias amada por haber estado aquí con nosotros bendiciones amén para todos amado en esta mañana y bueno una de las maneras verdad que nosotros podemos también demostrar ese amor amado es dando porque dando también nosotros verdad podemos demostrar ese amor Dios te bendiga más Keri bendiciones para ti chamele 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 en este día amén y todos los días hacia adelante todos amados amén aleluya y podamos verdad seguir eso es amén María Lourdes hoy lloramos de amor puro ay 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 pero ya no más lloro por favor dice la hermana Carmen para Carmen Orozco Dios la bendiga saludos desde Guatemala bendiciones para todos mis hermanos guatemaltecos un besito para todos ustedes te esperamos amada el próximo miércoles a las nueve de la mañana nuevamente estaremos acá pero quiero despedirme en esta mañana amados y verdad sigan orando por nosotros porque una de las maneras de nosotros poder verdad enseñar ese amor es poder brindar también aquellos verdad que lo necesitan amado ese amor y como dando también amado es como nosotros también verdad mostramos ese amor así que sus oraciones nos vamos y así Dios permite para el bello país de Colombia mayo del 15 al 20 estaremos allá con el favor del señor estaremos también en Nicaragua septiembre del 25 al primero de octubre alguien que quiera unirse está más que bienvenido y si no puedes viajar con nosotros verdad también puedes ayudarnos al corazón misionero amado donando también a ellos amados así que Dios me los bendiga en esta mañana quiero verdad enseñarles un video de estos de que dimos verdad ya en Colombia y así nos despedimos en esta mañana Dios me los bendiga Dios les guarde hasta el próximo miércoles gracias a cada una de las intercesoras que han estado aquí verdad presente en este día les amo nos fuimos con corazoncito misionero misionero voy a presentar verdad este video les presento este video amados nos fuimos les bendiga me envuelves hoy me envuelves hoy con una canción melodía de tu amor me das libertad en la adversidad ya no hay más temor ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios antes de la ser escogido fui por tu gran amor volví a nacer te detenezco a ti tu sangre fluye en mí ya no soy ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad fuimos perdonados por tu gracia somos tus hijos amados nos has hecho libres y hoy proclam 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 Para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Ya viste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Dios les bendiga, hasta el próximo miércoles con el favor del Señor, bendiciones para todos, nos fuimos. Dios les bendiga, hasta el próximo miércoles y así verdad Dios permite, amados, cada uno de ustedes, gracias por haber estado aquí esta mañana. Amén, una mañana poderosa, Dios les bendiga, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, bye, bye, besito, bye, bye, Dios les bendiga, nos fuimos. Un corazón para ti. Igualmente para ti mi amor, Dios te bendiga, besito, bye. Un corazón para ti mi amor, Dios te bendiga, besito, bye.